¿Qué derecho tengo yo a decir que un lugar es horrible para vivir si no he vivido nunca en él? ¿Y quienes lo hacen están contentos con el lugar y con lo que hacen en él? En este lugar, Qiwi, una pequeña ciudad de 150.000 habitantes en China, todo el mundo tiene trabajo. Un trabajo que es menos agotador y les reporta más dinero que plantar arroz, que sería lo que estarían haciendo si no tuviesen esto. Este trabajo es el reciclaje de materiales de desechos electrónicos. Lo fácil hubiese sido comenzar diciendo que Qiwi es un lugar horrible para vivir porque es el mayor vertedero de chatarra electrónica del mundo, que lo es. Estrictamente hablando, este es un vertedero, un lugar donde se vierten cosas. Pero la mayoría de los habitantes de Qiwi ven estas montañas de chatarra que se acumulan por todas partes como un obrero de la construcción ve una montaña de ladrillos. Mientras haya ladrillos por colocar, habrá trabajo por hacer y habrá pan para comer. ¿Cuál es el precio que Qiwi y sus habitantes han de pagar por tener esta industria y hacer este trabajo? Ahí es donde empieza la parte horrible de este vídeo. Los problemas ambientales de Qiwi y de salud de sus habitantes son de tal envergadura que han atraído la atención de organizaciones tales como las Naciones Unidas, la Convención de Basilea y Greenpeace. De hecho, la ciudad es como un laboratorio para los toxicólogos. Aquí hay contaminación de todo tipo. Los niveles de cobre y plomo, sin ir más lejos, son 300 veces más elevados que los de otras poblaciones a sólo 10 kilómetros de distancia. Cuatro de cada cinco niños tienen elevados niveles de plomo en su sangre. El plomo es lo más dañino, se cuela en el organismo por todas las vías posibles y las consecuencias son devastadoras para los sistemas neurálgico y reproductivo. También afecta al cerebro y, en el caso de los niños, a su desarrollo físico. Hablar seriamente del efecto que los 52 kilómetros cuadrados con miles de toneladas de basura electrónica en las que esta gente está inmersa tienen ellos sería como escribir una tesis de medicina. Esta gente padece problemas cutáneos, renales, migrañas, vértigos, gastritis crónica, úlceras de estómago, pérdidas de peso, de apetito, de fuerza, de memoria, hipertensión, dolores de todo tipo, fatigas, abortos espontáneos, nacimientos con deformaciones y con enfermedades congénitas. Un estudio comparativo con la localidad de Chengdian, que es un pueblo cercano que no participa en el reciclado, reveló que el número de niños nacidos muertos en Kiwi era seis veces mayor y el porcentaje de partos prematuros un 62% superior. Todo está contaminado en Kiwi. Del agua no hace falta decir mucho. Hace tiempo que no es potable y han de traerla en camiones. Lugares así deberían de remover nuestras conciencias, uno piensa. O por lo menos las de las autoridades, que para eso están. Las autoridades locales dicen que algo intentan. Clausuran los negocios que operan en peores condiciones. Pero cierran uno por un lado y se abre otro por otro lado. Hay sobornos a la policía para que hagan la vista gorda. Hay amedrantamiento de los vecinos. El negocio es demasiado grande como para acabar con él. Y está demasiado extendido. El 80% de la población trabaja directamente en esto, repartida por alguno de los 5.500 pequeños almacenes que se dedican a ello. El otro 20% de la población ofrece servicios a estos. Pocos son aquí los que desean que esto acabe. La comunidad internacional parece que lentamente va sensibilizándose con este problema de verter desechos electrónicos en países o lugares menos afortunados, aparte de que hay leyes que lo prohíben. Estados Unidos, por ejemplo, recicla cada vez más en su propio país. También, tras la crisis financiera de Occidente del 2008, menos basura electrónica llega a Kiwi desde nuestros países. Pero en China ocurre lo contrario. Los desechos electrónicos se incrementan. Y con la predicción de que en el próximo año 2017 la basura electrónica producida por China ya superará la producida por Estados Unidos, aquí, en Kiwi, se frotan las manos. Buenos tiempos para el negocio. Malos para la salud, malos para el planeta, pero de algo hay que comer, pensarán. Digo yo, no sé. ¿Qué piensas tú sobre esto? ¿Qué podría hacerse? Sí, comenta si quieres. Pero por favor, evita comentarios racistas sobre los chinos que ya estoy cansado de leerlos bajo otros vídeos que tengo sobre China. ¿Te parece irresponsable que la gente se juegue la salud de esta manera? Pues a mí también. Pero antes de escribir un comentario racista contra un chino por vivir así, mírate a ti mismo y mira a tu alrededor. Me he guardado el dato más espeluznante para el final. QE sufre la mayor concentración de dioxinas cancerígenas del mundo y una de las tasas más altas de enfermedades respiratorias. Sin embargo, eso no les asegura que vayan a morir antes que un fumador. Tú o fumas o tienes cerca a alguien que lo haga. Si le preguntas a esa persona que por qué lo hace a sabiendas de que probablemente vaya a ser eso lo que la mate, ¿qué es lo que la persona te contesta? Que de algo hay que morir. Pues eso. Comenta con educación que la basura mental ya contamina más nuestras vidas que la electrónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!